Un aplauso para toda la gente que se deja la vida para salvar el mundo. Un aplauso para los que se dejan las manos aplaudiendo a la gente que se deja la vida para salvar el mundo. Un aplauso a los vecinos de frente que aplauden a los que se dejan las manos aplaudiendo a la gente que se deja la vida para salvar el mundo. Un aplauso también para los que no salen a aplaudir porque están cansados de tanto aplauso. Un aplauso para la gente que se queda en casa, valiente y responsable Un aplauso para los niños que han tenido que dejar de jugar en la calle Un aplauso para los que comparten canciones Para los que hacen memes Y para los que visitan museos sin salir de casa Un aplauso para las abuelas y los abuelos que aguantan sin besar a sus nietos Hemos estado aplaudiendo, yo he estado pintando Un aplauso para los que toman medidas sin caer en el miedo Un aplauso para la gente que teletrabaja, con bata o sin bata Un aplauso para las paredes que nos contienen Para los señones que nos soportan Y para las ventanas que nos ofrecen ventajas Un aplauso para los que reparten humor como medicina Un aplauso enlatado para los que gastan sus fuerzas en odiar demasiado Un aplauso para los que a pesar de todo se levantan Un aplauso para el amor Obligado a contenerse por amor Un aplauso para los que creen que todo esto va a servir para que el mundo mejore Un aplauso Un aplauso para los que licencio Un aplauso para los que volan Un aplauso para los que tomemos Un aplauso para los que dividen